¿Qué es el embajador? ¿O es el idóneo? ¿Usted considera que él es el idóneo? Sí, de primera. Nos interesa mucho esa relación y necesitamos una persona como Esteban. Quiero aprovechar también para agradecer el trabajo muy bueno realizado por la embajadora Marta Bárcena, que deja. Acabo de firmar su nombramiento como embajadora de excelencia a Marta Bárcena, que estuvo haciendo muy buen trabajo en este tiempo.